Saludos mi gente, Halo Whisky el Zorro y quiero invitarlo a que sigan la página Tropical Bebo, la página que está apoyando la Real Música. Síganlo en YouTube, síganlo en Instagram. Un abrazo, los quiero. Tropical Bebo Como cansado buey de carretera, haciendo junta con su propia vida, batiznado de negro en cuesta arriba, goceando su carbón el carbonero, lento, sucio, sudado y cabizlado, la espalda que lo inclina. El pobre carbonero así camina, monumento viviente del trabajo, cada día menos gente la utilizan, solo se habla hoy en día de gas y estufa, y su vida futura muy difusa, con su rostro pardo se desliza, a veces está cantando tomadilla, escuchar en la radio de algún cliente, como cubriendo todo lo que siente, porque se le rompió su carretilla. Antes de que te vayas carbonero, en las blancas paredes de la vida, escribe con carbón tu despedida, para que te recuerde el pueblo entero, y así el progreso te causa una herida, donde yacen tus cosas más queridas, cubierta por el hombre y el dinero. La llade de la vida en las blancas, este es un buen team, ¡Viva! Carbonero y qué Carbonero y qué ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que te vayas carbonero En las blancas paredes de la vida Escribe con carbón tu despedida Para que te recuerde el pueblo entero Y así el progreso te causa una herida Donde yacen tus cosas más queridas Cubierta por el hombre y el dinero ¡Feli! ¡Fel! 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 ¡Fel!